El día de hoy es un vídeo un poquito diferente y es diferente porque se juntaron varias cosas. La primera es que Energimoto Serviteca el día de hoy, bueno este mes, realmente este mes, pero no tengo claro exactamente cuándo fue, cumple 10 años de haber abierto puertas al público y nació porque, pues, ah bueno, para todos. Mi nombre es Eduard Infante Fonseca, soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Nacional de Colombia hace 14 años aproximadamente y, pues, hace 10 años, en una crisis similar a la que estamos viviendo, estaba sin trabajo, pues, con una serie de rollos encima, entonces surgió la idea de montar este negocio y así fue que nació Energimoto's. Entonces, éramos dos personas en un principio, la persona que inició conmigo, pues, se retiró con el paso de los años, pero, pues, yo al principio cambiaba aceite, si bien era ingeniero mecánico, pues, había cosas que tampoco las tenía claras. Entonces, la idea de montar la serviteca surgió por necesidad de esas locuras que a veces dan. En estos 10 años hemos tenido tiempos difíciles, hemos estado a punto de quebrar dos o tres veces, han pasado muchas situaciones y aquí estamos. El video surgió porque la persona que me ayuda a hacerlos, que está ahí detrás en cámaras, que se llama Nelson Rodríguez, me dijo que, pues, de pronto había alguien que quisiera saber que yo quién era y que la historia de esto qué era. Pues, bueno, ahí va un poquito. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Sabemos que hay muchas personas que ven nuestros videos tanto en Facebook como en YouTube. Ya empezamos con el canal de Instagram y están fuera de Colombia, están en otros países. A todos ellos muchísimas gracias. Nos han preguntado que si tenemos sedes en otras partes. Pues, no tenemos sedes sino en Bogotá. Mucho menos tenemos sedes en otro país. Pero es una posibilidad. Vamos mirando a ver si hay la opción de montar otra sede en otra ciudad. Ahí está, un proyecto que está ahí. No es fácil, no es fácil porque hay que cumplir para que las cosas salgan bien. Hay que cumplir con los requerimientos mínimos de calidad. Montar un negocio y que sea exitoso no es fácil. No sé si el mío haya sido exitoso o no, pero ya llevamos 10 años. No ha sido una labor de un día para otro. Ha requerido trabajo duro y continuo durante todo este tiempo. Y el canal de YouTube, ¿por qué nació? Ya había tenido un primer intento. Y la idea era de darle información a los clientes, a las personas del mundo de las motocicletas. Pues, porque veíamos como mucha desinformación. Como que en ciertos almacenes les ofrecían cosas que eran de calidad y realmente no lo eran. Metían mucho gato por liebre. Una expresión muy popular acá en Colombia. Entonces surgió la idea de entregar la información. De darles conceptos básicos acerca de diferentes temas. Para que tuvieran herramientas a la hora de visitar un almacén. Y saber si les estaba vendiendo algo bueno o algo malo. Y así es como nace el canal. El primer intento pues no fue muy exitoso. Se quedó ahí abandonado un tiempito. Y luego llegó este amigo que les digo que está ahí detrás. Y me dijo pues reintentémoslo. Vámoslo a hacer. Y el primer video lo hicimos con un celular. Y el video funcionó. Le gustó a la gente. Lo vieron varias personas. Y así empezamos a hacer videos de manera más frecuente. Hemos repetido algunos porque nos quedaron como muy mal de sonido. Y cosas así con el paso del tiempo. Mejoramos el equipo. Las personas que creen que vivimos de YouTube. Pues no. La verdad es que no. Así como dato general. YouTube te paga cuando ya tienes 500 mil seguidores o más. Cuando alguno de tus videos o tus videos están llegando a muchísimas reproducciones. Pues te paga para decir que vives de él. Si aporta, si hace unos pequeños pagos. En estos dos años, en el tiempo que llevamos. Hemos recibido más o menos 650 dólares. Y la cámara con la que estamos filmando costó un poquito más que eso. Entonces realmente no lo hacemos por un tema de que YouTube nos esté pagando o algo así. Como muchas personas piensan. No. Realmente paga muy poquito. Entonces no es por eso. Y eso mismo ha hecho que en ocasiones diga. Pues esto no vale la pena. Y no vale la pena. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les es muy fácil estar detrás de un celular. Y con estos dos deditos en vez de construir lo que buscan es destruir. Nos han criticado mucho los videos. Nos han criticado el sonido, el audio. Que se escucha muy lejos. Que no se entiende. Me han dicho que yo hablo mucha. Que hablo mucho. Y pues sí. Y también les digo. Pues si no les gusta. No lo sigan. Es la forma. Es mi forma de ser. Simple. Uno. Y dos. Lo que tratamos de hacer es entregarles información que les sea útil. Cada vez que yo inicio un video. Que no es sencillo. Trato de datearme lo más posible. Y tener la información más clara para poderla entregar de la mejor manera. No se hacen videos porque sí de un momento para otro. Porque se me ocurrió hoy. Entonces no. De hecho. Adolecemos y nos pasa mucho. Que en ocasiones nos quedamos sin información. Que no sabemos de qué hacer video. Entonces dependemos de si de pronto llegó una moto. Y está trabajándose para tal o tal motivo. Pues aprovechamos y sacamos un video de eso. Pero no es fácil. No es fácil crear contenido. Y no de manera tan continua. Cada semana. En estos momentos es por ese el motivo que estamos sacando cada 15 días. Porque no es sencillo generar contenido continuo. Toma mucho tiempo. Grabar aproximadamente. Toma unas 4 o 5 horas. Para un video. De 10 o 15 minutos. Y la edición pues toma hasta 7 o 8 horas. Yo estoy educando en otras cosas allá adentro. Los muchachos tienen inquietudes. Los clientes tienen inquietudes. También hay que encargarse de la parte administrativa del negocio. Entonces pues esa es la parte que yo más hago en estos momentos. Y a todas esas personas que critican. Pues chévere cuando son críticas constructivas. Que las han habido. Y han sido muy útiles para nosotros. Y muy triste cuando son críticas destructivas. Porque construir no es fácil. Destruir es súper sencillo. Y a todas esas personas que nos critican y que nos dicen. Ay pero por qué no explico esto así. O esto está mal. Pues los invito a la acción. A que hagan su canal. A que entreguen información. Si lo pueden hacer mejor. Háganlo mejor. Que nada. Sería muy chévere poder ver otros canales. Y decir venga Esteban explicó esto súper bien. Podemos intentarlo. Como les digo esto no se hace por un ánimo de lucro. Porque no es con ánimo de lucro. Pero si quieres hacer y si quieres entregar. Ayuda a tu comunidad. Ayuda a otras personas. Crea contenido. Si sabes que lo puedes hacer. Si ves que los demás lo están haciendo mal. Pues haz algo y haz lo mejor. Colabora con otras personas. Porque en esencia es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Darle información que les sea útil a los motociclistas. Sin querer considerarnos pues que somos los expertos. Porque no. Y estamos seguros de que en más de una. Podemos tener puntos divergentes. Puntos en donde no estamos de acuerdo con otras personas. Ya me lo han dicho. Y es válido lo que les digo. Yo no soy el gurú pues de todos los temas. No sé cosas y las trato de transmitir. Pero me puedo equivocar. Como cualquier otro ser humano. Entonces lo último que busco es decir que lo que yo digo es ley. Y es la última palabra. No. Jamás. Jamás ha sido esa la intención. Por otro lado invito a todas las personas que están en la ciudad de Bogotá. Que nos siguen. A que nos visiten. Que vengan. Que se pasen una rodadita por acá. Que conozcan nuestras instalaciones. Porque de eso vivimos. Como les digo. Youtube no es el que nos sostiene. Realmente vivimos es de lo que vendemos en la serviteca. De los elementos. De los ítems que vendemos. Procuramos vender elementos de calidad. Para entrar un elemento a nuestro portafolio de productos. Es porque sabemos que tiene respaldo. Que tiene garantía. Si no. No lo ingresamos. Porque odio las garantías. Odio los chicharrones. Y pues la mejor forma de evitar una garantía. Es que esta garantía nunca se genere. Entonces evitamos vender productos de mala calidad. Por eso no tenemos un portafolio súper amplio. Con 200 mil opciones. No. Más bien nuestro portafolio es más bien pequeñito. Porque lo que vendemos. Lo vendemos a la fija. Y sabemos que está bien vendido. Aquí adentro. Hay seis personas más que me ayudan. Dos de ellas casi que están dedicadas a contestar preguntas. De las redes sociales. De Facebook. De Instagram. De YouTube. Vendemos cosas a otras ciudades de Colombia. Y están ahí para ayudarme a responder esas preguntas de las personas. Para que puedan hacer su compra con la mayor información posible. Para que no vayan a comprar a ciegas. Entonces. Pues a veces el número de preguntas nos desborda. Hay personas que son un poco impacientes. Créanme. Tratamos de contestarlo todo. Pero a veces está por fuera de nuestras capacidades. Los videos también generan muchas inquietudes. Trato de contestarlas. Pero llega un punto en donde me desborda también la información. Que me hacen. Que tienen. Pero siempre estamos procurando hacer lo mejor posible. Tenemos pendientes varios videos. No es sencillo sacar el tiempo. Sacar el espacio. A veces los recursos se salen de nuestras manos. Como les decimos. Tenemos recursos limitados. Y esos recursos. Trabajamos con las uñas. Entonces. A veces hace que sea muy difícil hacer los videos que les hemos prometido. Pero pues estamos buscando la forma de cumplir. Queremos seguir creciendo. Ya es una responsabilidad con todas las personas que nos están siguiendo. Generar el contenido que les hemos prometido. Este puntualmente es un video que. Si bien no es de relleno. Va a entrar en el canal. Reemplazando el segundo video de aceites. Porque tenemos un problema con el computador. Y lleva restaurándose seis días ya. Y no hemos podido terminar el video. La edición del segundo video. El tercero también ya está filmado. Y no lo hemos podido terminar de editar. Entonces. Les aseguramos que esos videos van a salir. Cuando no lo sabemos. Pero los vamos a sacar. Y nuevamente les digo a todos. Gracias por la confianza. Gracias por seguirnos. Por estar pendientes del canal. A las personas que vienen y nos visitan. Les agradecemos muchísimo por venir. Procuramos hacer todo lo que está en nuestras manos. Para ofrecerles la mejor experiencia. Ofrecerles el mejor precio posible. Ofrecerles los mejores productos posibles. Y no siendo más. Espero que el canal siga creciendo. Que nuestros seguidores sigan creciendo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.